Amigas, estamos conectadas. Excelente, oye, pues estoy muy feliz y muy contenta por los invitados que tenemos hoy. Y vamos a hablar de un tema doloroso, difícil de enfrentar por todas las consecuencias humanas. Se habla últimamente, bueno, no últimamente, es un tema habitual el hablar del derecho a la migración, el derecho a la movilidad de personas. Pero también es cierto que uno tiene derecho a estar en su lugar de origen, al arraigo, ¿no? Y pues bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es el exilio, que conlleva un montón de cosas. Los exilios no son cuestiones elegidas por las personas. Se ponen en peligro la identidad, se pone el desarraigo, se dejan familias, se dejan lugares, se deja cultura, y no por cuestión de elección. Entonces, hoy tenemos grandes invitados para hablar al respecto y para hacer una invitación a todos nuestros amigos. ¿Querida? Así es, amigas, si te parece bien, entonces comenzamos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Señora Historia. Tome su taza de café y póngase cómodo para escuchar esta Señora Historia. Con Silvia Rávago y Alejandra Pinal. Hola amigos, nosotras somos Alejandra Pinal y Silvia Rávago, y estamos en Señora Historia. El día de hoy, como bien mencionó Ale, tenemos invitados de lujo, tenemos unos expertos en esta materia. Vamos a platicar hoy sobre el exilio, sobre el exilio iberoamericano. Como podrán ver, estamos hoy de manteles largos. Por algo tenemos este bonito banner de acá arriba, que ya verán al final de qué estamos hablando. Y pues, sin más, quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy, que son la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez. Ella es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Actualmente es la directora general del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido distinguida como investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. También es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue coordinadora académica del Proyecto PAPIT, Exilios Españoles desde Latinoamérica, Nuevas Perspectivas Históricas y de Investigación. Y actualmente del Proyecto PAPIT, América Latina y España, Exilio y Política en la Órbita de la Guerra Fría, 2021-2023. De la UNAM, es miembro del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, en calidad de profesora asociada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación están dirigidas al estudio de los exilios centroamericanos y caribeños en la primera mitad del siglo XX, así como en temas de la Guerra Fría y seguridad del Estado. Es autora de diversos capítulos y artículos académicos. Asimismo, ha impartido conferencias y ponencias a nivel nacional e internacional. Ha coordinado diversas obras y es autora del libro Exilio Nicaragüense en México, 1937-1947. Y coautora, junto a Gabriela Pulido, de El asesinato de Julio Antonio Mella, Informes cruzados entre México y Cuba, del año 2018. Autora también del libro México frente al exilio cubano, 1925-1940, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y contamos también con la presencia del doctor José Francisco Mejía Flores, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Cialc, de la UNAM, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido las materias, problemas políticos mundiales y México en el contexto de una sociedad globalizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y actualmente imparte la asignatura Construcción Histórica de México en el Mundo, 1810-1940, en la misma facultad. Ha sido responsable de los proyectos colectivos PAPIT-UNAM, Republicanos Españoles en América Latina durante el Franquismo, Exilios Españoles de Latinoamérica, Nuevas Perspectivas Históricas y de Investigación, y del proyecto América Latina y España, Exilio y Política en la Órbita de la Guerra Fría. Sus temas de investigación giran en torno al exilio español y el exilio iberoamericano. Es un gran placer contar con su presencia el día de hoy. Así que, amiga, adelante. No, pues qué fortuna. Déjame destacar para nuestros amigos que tenemos aquí expertos. Así, expertos que están compartiéndonos su expertise y que les vamos a hacer preguntas muy básicas, pero pues para que todos nos enteremos, porque yo no sé de exilios. Entonces, mi primera pregunta, que yo creo que tiene todo que ver, justo para ubicarnos a lo que estamos hablando, es qué es un exilio y cuál es la diferencia entre un exilio y un destierro. Bueno, pues primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Silvia Alejandra. Y bueno, pues yo creo que esa pregunta es importante, porque aparte se manejan siempre muchos términos, ¿no? No solamente exilio, destierro, refugio. Entonces, hay una serie de conceptos ahí un poco complicados, pero básicamente hay una diferencia importante. El tema del destierro, pues es un término y una aplicación que se ha utilizado por parte de los estados desde la antigüedad. Digamos, no es un término contemporáneo, no es un ejercicio que regularmente se practica en estos años, inclusive en estos últimos meses, digo meses, en estos últimos décadas, el destierro, es decir, cuando el Estado de manera directa obliga a una persona a salir, ¿no? Y que no puede, ya sea por un destierro, una salida temporal, incluso definitiva, pero es el Estado quien la impulsa, ¿no? Con diferencia al exilio, estamos hablando que de manera puede ser directa o indirecta, existe un peligro, ¿no? Sobre alguna persona que haya cometido un delito político, ojo, ¿no? Ahí sí es importante diferenciarlo, que no es un delito común, sino es un delito político, ¿no? Evidentemente para los gobiernos que creen que son sus opositores. Entonces, el destierro sería básicamente, que por cierto está prohibido, pero que sí se han analizado algunos casos en América Latina, de los destierros, es el Estado quien impulsa la salida de estas personas, y el exilio sí se puede dar de manera directa o indirecta, pero por una circunstancia de peligro, de que corra la vida, que la vida corra algún peligro, ya sea por la cárcel, ¿no? Por un asesinato, en fin, hay una serie de elementos que pueda ponerlos en peligro y que se venden la necesidad de emigrar hacia otro país, ¿no? Y el exilio, pues evidentemente, también puede ser de manera temporal o inclusive permanente. Ya en el exilio manejamos conceptitos como el retorno, ¿no? De aquellas personas que, terminado ese periodo por el cual salieron, les permiten regresar a su lugar de origen, ¿no? Entonces, ahí sí creo que sería importante hacer la diferencia. Y en este caso, nosotros nos dedicamos a los exilios iberoamericanos, ¿no? Estas personas que de manera directa o indirecta sufren alguna persecución y que los obliga a salir de su país de origen. Creo que básicamente sería lo más relevante a destacar en esos dos términos, ¿no? Muchas gracias, clarísimo. O sea, destierro el de Santana cuando lo corrieron de la presidencia ya la última vez, exilio el de Madero cuando tuvo que huir a Estados Unidos para proclamar la revolución, ¿no? Sí, 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 podría ser. Exactamente. Clarísimo. Muy bien. Bueno, pues creo que la mayoría de la gente que ha escuchado sobre el exilio o qué es un exilio o ha escuchado el término, el que más tiene presente es el exilio español. Es el que me parece que es como el que se le ha dado mayor difusión o el que ha tenido más relevancia, al menos en México. ¿Y cuáles consideran que son los exilios con mayor impacto en Iberoamérica y por qué? Bueno, pues buenas noches, Silvia, Claudia, Alejandra. Muchas veces nuevamente recuerdo la entrevista del año pasado, muy agradable. Bueno, pues un poco contestando a esta inquietud. Efectivamente, se ha dicho mucho y se ha estudiado mucho sobre el exilio español en México y en América Latina también. Por cuestiones numéricas, incluso por cuestiones de políticas de Estado también, el exilio español en México tiene una supremacía importante en diferentes áreas de estudio, en diferentes etapas, y en la actualidad se siguen produciendo temas y libros y artículos y capítulos de libros y se siguen haciendo libros colectivos, se siguen celebrando congresos, jornadas en torno a este importante evento y suceso histórico en México. Sin embargo, un poco el espíritu de estos dos proyectos, papi, que he tenido el privilegio de ser el responsable, pues han tenido como, hemos apostado por no solo estudiar el exilio español. Es decir, el exilio como una condición humana, como ya lo ha comentado Laura, pues va más allá de una situación específica o de un suceso específico en determinadas circunstancias o coyunturas políticas. El exilio es una condición humana. Desde nuestros orígenes, como sociedades, como personas, siempre nos hemos exiliado, autoexiliado, y va más allá de un proceso político histórico en concreto. Partiendo de esa premisa, nos encontramos con otro problema, no con otro problema, con otra complejidad. ¿Qué es Iberoamérica? ¿Qué entendemos por Iberoamérica? ¿Por qué le estamos dando este concepto de iberoamericano? Y esto, pues nos hace más complejo el asunto, porque entonces entendemos que Iberoamérica es América Latina, el Caribe y sus diferentes áreas, y Portugal y España, o España y Portugal, en el orden que ustedes prefieran. Pero ¿qué hay en esa gran mancha geográfica? Pues hay una cultura, hay un lenguaje común, hay una religión más o menos homogénea, hay diferentes formas culturales que nos permiten, de alguna forma, ir concatenando estos procesos. Por eso, creo que uno de los aciertos de este proyecto es acuñar un término que no se había escuchado antes, que era exilio iberoamericano, precisamente. Se había estudiado exilio español en América Latina, se conoce sobre exilio latinoamericano, también se han hecho grandes avances últimamente en ese terreno, pero ese desafío de encontrar como si fueran unas piezas de un rompecabezas, y encontrarle alguna forma a esta diversidad de situaciones, de complejidades, de especificidades históricas de cada nación, ese ha sido el gran desafío, y encontrar la forma de acuñar un nuevo término que se llama exilio iberoamericano, o que ya como lo empezamos a manejar, exilios iberoamericanos, porque hay muchos exilios en toda esta gran conglomerado de naciones que se integran a un concepto de Iberoamérica, entendamos por ejemplo cumbres iberoamericanas, organismos iberoamericanos, que surgen estas cumbres desde 1992, que surgen en México, precisamente en Guadalajara, si no me equivoco, a lo mejor estoy mal, no recuerdo exactamente el dato, pero ese ha sido el gran desafío, y la gran apuesta de estos proyectos, y de esta red de exiliólogas y exiliólogos, que hemos ido construyendo ya más o menos siete, ocho años a la fecha, un poquito más, un poquito menos, y a partir de esto, bueno, pues entonces, pues entendemos y comprendemos que prácticamente todos los exilios fueron importantes, no importa la cantidad de gente, así pudieron haber sido 10, 20, 30, 40 mil, 50 mil, 100 mil personas, y todos de alguna forma deben ser atendidos, los exilios, no podríamos decir que el exilio español realmente, no porque es el más estudiado, podemos decir que tiene una preeminencia sobre todo los exilios, pues claro que no, porque entonces, la obra que estudia los exilios centroamericanos, también vemos que es una beta interesantísima, exilios centroamericanos en México, o los exilios centroamericanos en otras partes del radio iberoamericano, últimamente también se estudió a partir de la, quizás en los años 90, con todos estos proyectos y estas iniciativas de recuperación de la memoria histórica, por los exilios conosureños, de las dictaduras militares en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, pero también están cobrando brillos los exilios andinos, por ejemplo, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, ahora también la importancia que tiene el exilio colombiano a raíz de los procesos de paz en ese país, en Venezuela, por supuesto, también con las dictaduras de Juan Vicente Gómez desde 1908 hasta 1935, luego los procesos democráticos que surgen en Venezuela de carácter progresista con los gobiernos de Rómulo Gallego, Rómulo Betancur, que también ellos mismos exiliados, por cierto, las dictaduras de Marcos Pérez Jiménez, es decir, esto nos está haciendo más complejo, pero al mismo tiempo más interesante analizar estos procesos y como historiadores que somos, pues tenemos otro problema y otro desafío que son las fuentes, los archivos, ¿dónde vamos a encontrar la información? ¿cómo vamos a encontrar estos grupos de trabajo y estas redes de investigación? Porque no somos los únicos, también están surgiendo nuevos grupos de trabajo, nuevas redes de investigación, es decir, pareciera que es un tema que está cobrando mucha vigencia en términos de formación de grupos de investigación, obviamente en lo que se refiere a producción historiográfica, pero también es un tema que tiene mucha vigencia en la actualidad. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora mismo en algunos países centroamericanos, ¿no?, con los procesos políticos, entiéndase Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, es decir, es un fenómeno que, insisto, es una condición humana y a partir de eso pues tenemos mucha materia para seguir estudiando y como decimos, mucha tela para seguir cortando. Estoy muy bien de acuerdo. Perdón, amiga. No, perdón. Me es interesante el día de hoy que vayan viendo a la par con nosotras cómo se va haciendo de complejo este panorama sobre los exilios, que no es nada más como lo pensamos a veces como el exilio hacia México, sino como de otros países de este conglomerado que decía el doctor Francisco Mejía, Iberoamérica. Pero que aquí también por más que se hable del exilio español, también tenemos a los exiliados de las dictaduras, que pues nuestros amigos ya sabrán que pues eso de las dictaduras también es de mi mero mole porque esto es latinoamericanos. Los chilenos, los argentinos y que no solo llegan a México, van a otros países y así como esos mismos exiliados hacen una red, también las personas que ahora, los historiadores que ahora se están dedicando a estudiar estos temas, también están formando vínculos y redes para tener una visión más completa y un estudio más rico sobre este mismo tema. De hecho, si se me permite la hipótesis de alguien que no sabe mucho al respecto, estaba pensando en por qué tanta atención al exilio español, por supuesto que es relevante, pero justo como decía el doctor Mejía, todos los exilios son relevantes porque toda esta gente tiene derecho a la memoria y derecho a la historia, ¿sí? Y entonces me parece que hay una relevancia también de parte de la narrativa oficial que se ha vertido como parte de la, pues de la identidad mexicana, de la historia mexicana al exilio español en menor medida, pero también se le ha dado al exilio chileno, pero bueno, quizá haya algún motivo por el cual no se hable tanto de los exilios centroamericanos, que han sido muchos, también han sido comunidades forzadas a salir y que pues la política mexicana no ha sido siempre la más amable con estas personas que han buscado refugio y asilo, de eso la doctora Moreno sabrá más, pero esto es solo una hipótesis que se me está ocurriendo en este momento y veo que a partir de la contribución del doctor Mejía estoy viendo que hay muchas cuestiones teóricas y metodológicas cruzando, hay una construcción de espacialidad, hay una construcción de temporalidad que también va cambiando como va cambiando Iberoamérica, los lazos iberoamericanos y veo también que están cruzando conceptototes como identidad, como memoria, este tratamiento que se le da a la memoria de las personas que pasaron de un lugar a otro y entonces veo que es súper complejo y entiendo el porqué de unas redes, entonces me gustaría preguntarles más en concreto cómo se estudian los exilios, qué disciplinas están trabajando junto con los historiadores y cuáles son los archivos y los materiales resguardados en estos archivos que pueden utilizar las personas que están estudiando los exilios. Pues, si me permiten un poco, quizás podría yo responder esta pregunta. cómo se estudian los exilios. Yo creo que estamos en una etapa en donde también se está sofisticando el tema del estudio y el exilio y me atrevería a decir incluso que estamos conociendo una ciencia que se llama exiliología, si me lo permiten. es que son muchos conceptos los que están también en juego, como bien decías Alejandra, ¿no? Exilio como condición humana, exilio como una cuestión política, exilio como una cuestión social, ¿no? Es decir, entran muchos conceptos en un solo tema y todos de alguna forma entran y salen o juegan o interactúan para conocer pues muchas de las cuestiones que están en juego y que más aún siguen siendo vigentes, es decir, no pasan de moda, no pasan no pasan de no se desactualizan. Por ejemplo, ¿qué podríamos ahora pensar en los temas del exilio, de cómo se estudia el exilio? Se me ocurre, no sé, la sociabilidad política en el exilio, un tema. Las redes que se gestan para que la gente se llegue a exiliar, es decir, las redes políticas, la gente, sobre todo los intelectuales, los políticos, los artistas, forman parte de redes, de redes que les permiten de alguna forma exiliarse en determinados escenarios y esto está muy claro en el exilio español, por ejemplo. O sea, el exilio español no puede ser explicado sin la sociabilidad política que se generó desde los años 20 en México, cuando la revolución mexicana fue muy bien apreciada por los símbolos, por los grupos liberales en toda Iberoamérica y España fue uno de los... En España se gestaron simpatías por la revolución mexicana de todos estos grupos que se oponían a las dictaduras, los republicanos, los socialistas, los anarquistas, españoles desde los años 20 tuvieron redes con los políticos mexicanos, con los líderes mexicanos. Por ejemplo, en 1925 cuando muere Pablo Iglesias, uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español, en México se guarda luto por la muerte de Pablo Iglesias, por solo citar un caso, ¿no? O los diplomáticos mexicanos que estuvieron en España en los años 20 como Alfonso Reyes, como Enrique González Martínez, Jaime Torres Bovet, Martín Luis Guzmán que fue secretario particular de Manuel Azaña, el presidente en algún momento presidente de la República Española, es decir, las redes como uno de los temas del exilio, la vigilancia que ha estudiado muy bien Laura en sus obras, la vigilancia que tienen los estados, los diferentes estados sobre los exiliados, también es un tema que que allí está y que se puede seguir cultivando. Estamos hablando un poco ya incluso de metodologías, por eso hablo que estos temas del estudio del exilio cada vez es más sofisticado, como también ha sucedido con los migrantólogos, los temas de migración cada vez son más sofisticados y también cada vez son más complejos porque las migraciones ahora son cada vez son temas que también son muy vigentes, es decir, también creo que habría que ver que hacer las diferencias entre migración, exilio y asilo también, es decir, hay muchos, refugio también, es decir, hay muchos temas que están allí y que a lo mejor siendo una ciencia tan no sé si nueva pero sí novedosa, nos está costando un poco de trabajo entender, o mucho de trabajo, entender cómo la vamos a seguir estudiando, cómo la vamos a seguir abordando, los historiadores tenemos nuestra forma, nuestra propia forma de ver o de entender estos procesos de exilio pero también los sociólogos, los antropólogos, los politólogos, es decir, las ciencias sociales, incluso en algún momento se hicieron hasta estudios que tenían que ver con la psicología, o con la psiquiatría de los exiliados, es decir, es una rama muy amplia, el arte en el exilio, la ciencia en el exilio y esto, bueno, pues incluso en nuestras jornadas que hemos celebrado desde las jornadas del exilio iberoamericano hemos logrado articular mesas de trabajo con estos temas, ciencia en el exilio, arte y cultura en el exilio, literatura y filosofía en el exilio, los códigos del exilio en la literatura, en la filosofía, es decir, no solo es una condición humana inherente a nuestra condición humana, valga la redundancia, sino también es un tema que pues abarca todas las disciplinas y que creo que ahora también ese desafío está en encontrar canales para el estudio de cómo vamos a ir abordando metodológicamente estos temas de pues valga la redundancia del exilio, la exiliología, los exiliólogos y yo creo y me gustaría así decir que por ejemplo han hecho un gran trabajo los migrantólogos, ellos han ahora se han formado grupos, redes de trabajo muy importantes que han permitido también ir encauzando esta ciencia nueva, la migrantología por decirlo de alguna manera, ¿no? también pues va adquiriendo sus propios causes, ¿no? entonces pues estamos en esa batalla, no sé si con esto un poco respondo quizás claro que sí y hasta se antoja así como que suena bien interesante y estaba yo pensando en Bruno Latour y en cómo lo bajaría y ya quiere escuchar a la doctora Laura Moreno hablar de sus exilios de los que no hace mucho y yo quiero saber ya, se me antojó a mí también, a mí también y aprovechando que tenemos aquí a nuestros expertos pues yo voy a sacar todo el jugo posible ¿verdad? y quiero retomar algo que decías Ale sobre el papel de los archivos y si se pudiera ejemplificar un poquito quiero aprovechar aquí que tenemos a la doctora Laura Moreno para que nos platique un poquito sobre archivos o si pudiera contarnos a lo mejor un poquito de su experiencia al momento que ella ha estudiado sobre exilios centroamericanos cómo se ha apoyado qué ha encontrado en archivos es aquí nuestra máster de los archivos bueno gracias Silvia Alejandra bueno sí creo que el tema de las fuentes es importante porque una de las digamos en el caso de los exilios por lo menos a la primera mitad del siglo XX los archivos sí son una fuente fundamental porque sí hay registros históricos de cómo fueron pasando pues estos personajes en diferentes puntos del continente lo que decía Francisco no está aparte las redes políticas se vislumbran como las diferentes temáticas archivos archivos tenemos diversidad y eso tiene que ver según el enfoque que queramos dar tenemos los archivos diplomáticos tenemos los archivos digamos de migración que dan cuenta de la llegada o entrada tenemos archivos por ejemplo que dan cuenta sobre las cuestiones artísticas en el caso de México está el CENIDIAP que tiene un archivo muy importante sobre artistas tenemos colecciones también privadas de artistas españoles por ejemplo pensando en los españoles un poco también existe la dificultad que en el caso de los exilios pensemos que muchos de ellos por sus características de condición que llegaron por motivos incluso para salvar la vida fue de alguna forma clandestina muy pocos dejan rastro o si bien escriben en las notas de periódico lo dejan por ejemplo con seudónimos entonces a veces eso es muy interesante cómo ver las fuentes no solamente los archivos sino también las hemerotecas que dan cuenta de algunos que escribieron habría que rastrear los seudónimos las notas de periódico sobre algunas exposiciones archivos pienso hemerografía pienso en bibliografía porque muchos de ellos sí escribieron libros dejaron testimonios importantes porque aparte se asimilan evidentemente no todos pero algunos se asimilaron al país donde fueron recibidos en el caso de México pues hay muchos que dieron testimonio y que por ejemplo tenemos antropólogos que incluso la UNAM tiene un archivo muy importante en el Instituto de Investigaciones Antropológicas que da cuenta de estos antropólogos del exilio español que estuvieron y que dieron pues de alguna forma sus conocimientos o abrevaron esos conocimientos en México en el caso de los que yo manejo un poco el tema son precisamente esta idea del clandestinaje muy pocos se pierden en el anonimato y donde los encuentran son en los precisamente los archivos de inteligencia política de los servicios de inteligencia de cualquier estado como en el caso cubano en los años 30 40 que van dando registro de cómo van saliendo son perseguidos que piden la extradición de algunos que regresen los gobiernos les dicen que no entonces también les pareciera como novela a veces también el tema en la segunda mitad del siglo XX si hay como un problema que comentamos con algunos compañeros que vienen que se dedican a temas de asilo y exilio en el cono sur pues las fuentes también se vuelven una problemática porque ya estamos hablando de la segunda mitad y regularmente muchos archivos no están desclasificados para esos años 70s y 80s entonces ahí las fuentes también empiezan a ser un problema y entonces de lo que se agarran los historiadores o cualquier otro especialista en las ciencias sociales pues es de los testimonios de muchos que hoy día todavía se entrevistan a la gente que aún sigue viva o a los descendientes que también es importante que fueron pues por lo menos conocen la vida de los padres o de los abuelos cómo vivieron esta experiencia y de alguna forma recupera a uno parte de esos testimonios claro en tercera voz o en segunda voz que eso también tiene una limitante de interpretación histórica pero que finalmente ayudan un poquito a conocer cómo vivieron estos exiliados en diferentes momentos y en diferentes países ¿no? también los archivos en América Latina pues son súper diversos y también tienen cada uno sus propios contextos y complejidades de consulta ¿no? pero en el caso mexicano creo que tenemos una muy buena experiencia tenemos una vasta una vasta fuente ¿no? de poder investigar tenemos fototecas recordemos que también las fototecas son muy importantes porque dan registro ¿no? visual de estos exilios ¿no? que cuando llegan hay una foto que tiene un libro que estamos coordinando Francisco y yo sobre la llegada del presidente Ramón Grau San Martín entonces está retratado en buena vista ¿no? llegando por el ferrocarril porque llegó al puerto de Veracruz y le toman una foto y pues está él con todos los militantes que están recibiéndolo y con su esposa ¿no? entonces las fototecas también son una fuente importantísima para el tema de los exilios ¿no? entonces ahí sí pues digamos tenemos muchas fuentes pero a veces también se acortan un poco por la misma complejidad de estos exiliados que los que fueron más reconocidos pues sí tenemos más testimonios escritos ¿no? o fotográficos o en hemeroteca pero de aquellos que se dedicaron también a cuestiones ojo porque muchos de ellos también estando en territorio de recepción pues se unieron evidentemente a las causas comunes ¿no? de los exiliados que llegan a un punto de encuentro y pues se generan si siguen generando planes de acción para derrocar a las dictaduras por lo menos en el caso que a mí me ha tocado estudiar y pues ellos siguen trabajando y haciendo planes armados entonces ahí ya se ponen en dificultad con los países que los reciben y ya no saben qué hacer con ellos ¿no? si devolverlos regresarlos o finalmente como detenerlos un poco ¿no? en estos planes de acción entonces creo que sí desde esa perspectiva por lo menos para la mitad del siglo primero mitad del siglo XX sí tenemos mucho más fuentes para la segunda empieza pues esta complejidad precisamente por por las limitantes hoy día de las leyes que generan cierto límite de periodo que se pueda consultar al público pero creo que vamos avanzando ¿no? y creo que al final pues contar con los testimonios también de los de los hijos o de los descendientes es importante para sumarlos a estos estudios ¿no? ya sobrepasando el tema testimonial sino incorporándolos a un discurso mucho más elaborado de una investigación un poco más amplia ¿no? creo que desde esa perspectiva pues es interesante la variedad de las fuentes con las cuales contamos ¿no? No hombre y los conductores doctora o sea ya me ya me imaginé lo macro y lo micro unido redes internacionales de gente de izquierda unida y además en la clandestinidad o sea ¿para qué quieren leer novelas amigos? ahí está y sí sucedió y fue real o sea yo ya quiero antes de que bueno más bien sí antes de que sigas amiga yo ya quiero leer sus libros tengo una pregunta antes de que continuemos ¿hay publicaciones de las jornadas? ¿dónde se pueden conseguir? si es que se han publicado los volúmenes de las jornadas y si no ¿dónde podemos conseguir sus textos? porque yo ya quiero o sea yo ya quiero sí nos hemos también ocupado mucho de que estas reuniones académicas se conviertan en obra impresa porque creo que es un poco también el sentido de no sólo de las jornadas sino del seminario que Silvia conoce bien que celebramos en el Cial cada mes el Seminario Iberoamérica Contemporánea entonces hemos encontrado la fórmula para que reunamos no solamente las participaciones en las jornadas sino también lo que se concentra en el seminario anualmente es un seminario que funciona desde el 2017 vamos a cumplir ya 5 años sesionando más o menos con regularidad cada mes entonces pues hemos tenido la suerte de contar con ya con un buen número de investigadoras investigadores que nos han acompañado en el seminario y las jornadas también que de alguna forma vienen a complementar la actividad vienen a coronar la actividad del año es decir las celebramos casi a finales de las hemos celebrado entre septiembre octubre incluso en alguna ocasión en noviembre también y bueno tenemos un libro que se llama Republicanos Españoles en América Latina durante el franquismo historia temas y escenarios que si me permiten traeré ahora mismo la portada muy bien doctora también donde conseguimos tus publicaciones aquí está la portada perdón de Republicanos un libro muy bien muy bien hecho con pasta dura con fotos padrísimas inéditas muchas de ellas aquí el mérito de la edición bueno pues si es del acervo histórico diplomático y se hicieron la edición de la cual es titular Laura de la dirección de la dirección general del acervo histórico diplomático es un libro que tiene unas fotos padrísimas otro otro documento que está ahora mismo recién salidito del horno es este los 80 años de cuadernos americanos es un dossier que también coordinamos Laura y yo y que tiene este este más bien reúne las participaciones de las jornadas del año pasado ¿no? 80 años de cuadernos americanos y los exilios ciberamericanos Laura tiene dos libros publicados con el Cial no un libro básicamente uno ¿verdad? el autor del exilio nicaragüense en México del 37 al 47 yo publiqué mi tesis doctoral que es México y España exilio y diplomacia en el 37 47 también con el Cial y bueno este libro del que les comenta Laura que es un libro más o menos que ya está por salir prácticamente ya estamos haciendo los últimos detalles ya estamos viendo forros portadas estamos ya en las pruebas finas ya prácticamente se va ya va para la imprenta que se llama redes políticas de los exilios ciberamericanos es un libro casi de 500 páginas y que tiene 22 capítulos que reúne las jornadas no sé si las cuartas quintas es que como nos tocó nos tocó pandemia no recuerdo sextas y séptimas jornadas entonces estamos en ello y bueno ya pensando en hacer formatos pues ya digitales digitales incluso queremos hacer una suerte de anuario porque creo que como celebramos jornadas y seminario pues ya recabamos muy buen material de todos nuestros participantes y esto nos permitiría ya tener una una ¿cómo llamarle? ay cuando perdón ya mi Alzheimer ya no me deja este una vean hay cuando las revistas se publican cada anuario una periodicidad una periodicidad una periodicidad podemos ya incluso darnos ese lujo de tener una periodicidad de trabajos que nos permitiría ya pensar en un formato así ¿no? de bueno de lograrlo ¿no? ojalá que chulada ¿eh? de verdad yo ya estoy bien emocionada y supongo que se pueden comprar a través del Cialc sus libros sí y bueno este de republicanos también está en el acervo también en el acervo diplomático pero aquí en la provincia compramos este así a distancia y nos llegan por paquetería de correos y uno tarda mucho así aquí no hay aquí un un sótano un gandhi y pura superación personal es muy triste muy triste entonces por favor también hagan sus ediciones electrónicas para que nos llegue hasta acá no sé si también haya ventas por así ¿no? Laura también hay ventas en el acervo sí se paga igual igual por paquetería a la antigüita pero llega ¿de qué se compran? eso sí lo tenemos seguro exactamente yo quiero meter mi cucharota para presumir dos cosas amigos la primera hace poquito tuvimos la presentación de un libro con la doctora Laura Moreno que fue una cosa espectacular preciosa bonita allá en el Cialc que a mí en lo particular me gustó un montón y que me gustaría más que ella les platicara de qué fue y la segunda cosa que les quiero presumir es que ni en pandemia pararon las jornadas del exilio estuvimos trabajando ahí me puedo decir estuvimos porque pues community management del Cialc estuvimos haciendo las transmisiones de las jornadas a pesar de que estaba cada quien en su casa en su espacio y todo pero el esfuerzo no paró porque el compromiso se nota que ahí está con el tema que como decía el doctor Mejía es algo novedoso si no nuevo como tal si novedoso y aquí quería yo venir de provocadora ¿verdad? nosotras tenemos una frase al final cuando cerramos nuestro programa que decimos que la historia no es pasado sino que está pasando creo que esto es un ejemplo clarísimo de que la historia está pasando y se está escribiendo y es así como trabajamos con la historia y doctora cuéntanos el chisme de esa presentación del libro bueno si te refieres a la del exilio cubano en México ajá 1925 1940 y efectivamente hace un par de meses la presentamos en el Cialc es un libro de mi autoría y precisamente invitamos al embajador de Cuba aquí en México ¿no? al doctor Mejía estuvo la doctora Gabriela Pulido y creo que fue un momento interesante porque es un poco de lo que les platicaba como que parece novela ¿no? incluso lo presenté recientemente en la fil de Zócalo y entonces quien me acompañó en la presentación también era así como y es que parece novela ¿no? y entonces me decía México espía a los cubanos los cubanos espían a los estadounidenses los estadounidenses espían a los mexicanos los mexicanos y entonces es como toda una trama ahí de puro espionaje claro porque la mayoría de mis si no es que todas mis investigaciones siempre han sido desde la visión de la vigilancia del estado ya sea mexicano o cubano de los países expulsores pues eso evidentemente hace como pareciera hacerse una novela pero como dice Alejandra es una realidad plena y pura ¿no? pero como se va documentando ¿no? como se va en el caso del exilio cubano en México pues obviamente el personaje más relevante es Julio Antonio Meya pero él es uno de los tantos ¿no? entonces lo que yo quiero o lo que hice en este libro o intenté pues fue darle también voz y voto a aquellos que venían con Julio Antonio Meya y que la historia hoy no ha dado cuenta sobre ellos ¿no? San Dalio Punco y toda una serie de personas del partido comunista cubano que llegaron con Julio Antonio Meya en por lo menos en los años 20 y que cambiaron el perfil a partir de los años 30 porque hay un cambio de política evidentemente en Cuba gana una revolución ¿no? la revolución llamada el 33 y ahí bueno pues se va a dar toda una serie de inestabilidades políticas gana o digamos el bando progresista pero pues las disputas son durísimas y aparece un bonito personaje que es Fulgencio Batista que luego lo reconoceremos en el 52 como este dictador ¿no? militar durante muchos años pero que en esos años pues empieza apenas a agarrar cuerpo ¿no? esta figura de Batista y que será uno de los soldados que impulse incluso la revolución del 33 se llamará la revolución de los sargentos que es la clase baja del ejército donde Fulgencio Batista va a tener una gran proyección a partir de ese momento y que bueno en este en ese contexto están haciendo esta figura y pues que las disputas internas obligan nuevamente a unos grupos a salir a los más radicales ¿no? porque ya estos gobiernos estaban coqueteando a los Estados Unidos y pues eso no les gustó entonces estos mismos grupos obligan ¿no? a muchos de ellos a salir al exilio entre ellos a Calixta Guiteras que fue hermana de Antonio Guiteras un líder que se llama bueno de un grupo que se llamó La Joven Cuba ¿no? y es asesinado en Cuba y entonces lo que hacen después del asesinato del hermano pues todos ellos llegan a México ¿no? pero ya en un contexto del cardenismo donde evidentemente pues ya empieza un proceso pues obviamente pues en apoyo a la nacionalización pues un poco impulsar la cuestión nacionalista ¿no? de México y bueno los cubanos pues vienen a insertarse en ese contexto y de alguna forma son muy bien recibidos en México ¿no? entonces bueno ya después de eso se generará hay ciertas cosillas pero finalmente todo este grupo la mayoría se quedan pero algunos otros regresarán en su momento pero es desde la vigilancia ¿no? cómo es estos informes cruzados entre la inteligencia cubana y mexicana para permitir la vigilancia de estos exiliados durante los años 20 a los años 40 más o menos ¿no? y pues por ahí va el libro que ese es editado o nos apoyó o me apoyó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ¿no? y que recientemente pues salió publicado para este año ¿no? entonces ahí va la historia de los cubanos en México no hombre doctora me tienes embelezada sé mi amiga por favor vamos a tomar café wow qué barbaridad yo sabía que te iba a gustar el chismecito por eso estaba ya teniendo pétalo 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 re bueno parece telenovela parece novela no por eso hay que invitar compren el libro entérense de los chismes ese sí está en línea muy bien a ese sí lo puedo comprar rapidito así tarjetazo exacto muy bien qué maravilla de veras qué sabrosa charla hemos tenido el día de hoy y pues yo quiero venir de provocadora un poco una última cosa antes de que pasemos a nuestra siguiente parte que es ya presumirles porque tenemos este banner aquí arriba pensando un poco en esto que incluso dijo Ale en algún momento de que sí el exilio español pero también el exilio chileno vengo de provocadora bien tenme un zapato si quieren amigos no hay ningún problema será acaso que tenemos un poco más de registros o más fresca en la memoria la idea del exilio español y un poquito del chileno porque hubo una casa de España en México que ahora es el colegio de México y que hubo una casa de Chile en México que yo me enteré hasta hace no mucho que también hubo o sea que como que ahí fue un poco la labor de resguardar la memoria de esos exiliados yo nomás lo dejo para que nos peleamos entre nosotros yo creo que cada exilio tiene sus propias características porque entonces también tendríamos que pensar por qué se acuñó lo de Argenmex ¿no? que también es importante ¿no? el exilio argentino en México tiene una gran estela tiene es decir no sé es muy interesante tu planteamiento porque vamos a ver las condiciones de México en los años 30 con el cardenismo la llegada del exilio español incluso la llegada de un exilio centroeuropeo antifascista que estaba integrado por alemanes por germano parlantes porque también había austriacos había checos había húngaros eran regularmente casi todos eran comunistas o incluso judiocomunistas ¿no? franceses también hubo un exilio francés italianos antifascistas forman una alianza que se llama Giuseppe Garibaldi y bueno llegan a México a este México cardenista ¿no? a este México pujante con la formación del politécnico de la Escuela de Antropología e Historia del Colegio de México los años iniciales del Fondo de Cultura Económica ¿no? donde trabajan como traductores muchos de ellos como editores desde luego la UNAM también entran a colaborar a trabajar en muchas áreas de la universidad pero luego también en los 70's con la llegada del exilio sudamericano pero también con el echeverrismo se están formando estos proyectos como la UAM como no sé si Flaxo también es de esos años la Universidad Pedagógica Nacional el Colegio de Bachilleres la formación de los CCH las Escuelas Nacional lo que antes eran las ENEPS ahora son FES ¿no? de la UNAM es decir y muchos de estos grupos de exiliados también se integran a estos proyectos de los años 70's el Colegio Madrid por ejemplo ¿no? también es un es una de las centros educativos con mucha presencia de exiliados españoles pero en los 70's también muchos exiliados de América del Sur que están allí en las en las de dentro de formándose en el Colegio Madrid es que es muy difícil pensar ¿verdad? que si por esas cuestiones un exilio puede predominar más que otro y yo creo que también tiene que ver con otras con otras con otras características con la naturaleza de cada exilio de cada comunidad las comunidades también son diferentes ¿no? y bueno en lo que nos atañan nosotros como historiadores pues no sé exactamente ¿verdad Laura? ¿tú qué opinas? yo no sé si esto no sé no sé si me explico un poco es decir como historiadores nuestra 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 forma de abordar el tema o de verlo o la óptica como lo vemos pues tiene un primer carácter que nos ocupa que son las fuentes somos como los antropólogos como los arqueólogos que no tenemos piedritas y no tenemos documentos tenemos muy poco que decir pero pero si está bueno como esa pregunta insidiosa que vino a sembrar Silvia porque bueno a mí sí sí yo sí pienso que las narrativas históricas oficiales las que vienen impulsadas desde las instituciones y desde digamos el poder entre comillas el poder de las instituciones porque la CEP hay momentos dedicados para hablar del exilio español ¿no? o sea momentos de horas clase que la gente se ocupa de meter en los programas de estudio oficiales para hablar del exilio español pero y es cierto en los 70 la UAM y el CCH en esta política del tercer mundo que se traía arriba y adelante Echeverría o sea también forman una parte importante y pues bueno ahí tenemos a Marta de baile ¿verdad? de esos famosos este personajes pero bueno que han dejado y contribuido a la cultura es indudable que tienen memoria y derecho a la historia eso ni se cuestiona pero sí sería bueno hacerla como decía ese famoso intelectual mexicano al sospechosismo este y preguntarnos por qué hay un deseo de exaltar ciertos exilios ¿no? por lo menos en los programas de estudio yo creo que eso también tiene que ver con el tema de la memoria ¿no? de la institucionalización de la memoria ¿no? viéndolo porque una cosa es la apropiación digamos desde los sectores actores por llamarlo de alguna forma y otra cosa es quienes se apropian de esa identidad o de ese discurso ¿no? hay muchos países que hoy día la política de Estado obedece a una recuperación de la memoria histórica por ejemplo en el caso de los exiliados ¿no? que no existía previamente entonces eso evidentemente va a exaltar y va a visibilizar este proceso tanto en el país que digamos generó este conflicto como quien lo recibe claro las comunidades yo pienso que en el caso español y chileno incluso el argentino también tiene que ver por el número ¿no? porque fueron exilios grandes ¿no? por ejemplo los que hablamos de los cubanos los nicaragüenses en comparación con esto son una cosiquita así ¿no? entonces también ¿qué legado dejan por ejemplo los chilenos que se incorporan a las universidades ¿no? en fin a centros educativos que esa impronta va a estar presente ¿no? y que de manera permanente va a estar en los centros y que por eso se asimila de manera muy pareciera como muy natural en los discursos en los planes de estudio ¿no? y pensemos que el 68 no se incorpora en el discurso historiográfico hasta los años finales de los años 2000 no finales de los 90 principios de los 2000 ¿no? que ya vienen a ser un discurso oficial que el gobierno recupera ¿no? para ciertos dispositivos de educación que lo mismo va a pasar para el caso de los exilios ¿no? y porque en lo particular creo que el tema español es precisamente por el nacionalismo propio del cardenismo ¿no? y porque hay un impulso grandísimo que el México está haciendo sobre todo en estos sectores donde los españoles se van a integrar ¿no? o sea no es que llegaran ellos e hicieran sino que encontraron las condiciones para insertarse y eso pues obviamente lo va a magnificar más la presencia de España ¿no? el caso chileno pues evidentemente por lo que decía Francisco ¿no? estos sectores educativos y que numéricamente representan mucho pensemos que en los años 70 también hay una movilización muy fuerte de la izquierda mexicana y eso también los va a potencializar mucho más ¿no? entonces claro Nicaragua ¿no? pero de los años 30 pues es una cosita ¿no? son exilios que son de conservadores que son liberales que no son estos revolucionarios o esta posición de izquierda ¿no? sino que son como pues un poco de derecha ¿no? un poco oportunistas o sea también existe eso ¿no? los cubanos que lo opaca evidentemente Julio Antonio Meya pero que más bien a Julio Antonio Meya y a los cubanos lo recupera más bien Cuba ¿no? la historia cubana México no la no los había recuperado recuperamos la idea de Fidel Castro del Che Guevara ¿no? pero por lo que hoy representan como figuras a nivel internacional entonces esos creo que esas características que tiene la historia en diferentes momentos son los que pueden visibilizar a uno u otro exilio ¿no? y eso creo que va a ser un punto determinante ¿por qué no hablar de los cubanos de los 30 y por qué hablar mucho de Fidel Castro y del Che Guevara? pues porque hoy día representan una figura siguen siendo son figuras icónicas en América Latina fueron el parteaguas ¿no? de una revolución que triunfa ¿no? después de muchísimos siglos ¿no? y sobre todo Cuba que estaba dominada primero por España y luego por Estados Unidos el 59 pues claro más va a quedar un hito en la historia de América Latina por eso estas figuras pues se recuperan incluso desde el exilio ¿no? porque entonces ¿qué les dio México? tenemos el museo de Tuxpan ¿no? donde está el bueno donde se arpó el granma ¿no? donde se cargan los revolucionarios hoy día ahí hay un museo al cual Francisco y yo fuimos a visitar alguna vez ¿no? y hacen toda una reconstrucción de la vida del Che de Fidel de Raúl Castro estando en México ¿no? entonces creo que tiene mucho que ver precisamente con los contextos ¿no? de los contextos sudamericanos los caribeños los centroamericanos y por eso tenemos obviamente nuestra memoria más fresca el tema de España ¿no? el tema chileno el tema argentino pero es por esas improntas que hoy día se apela a la memoria histórica y que hoy apenas se está reconociendo incluso en muchos países que existió un exilio ¿no? porque se puede hablar de presos políticos de desaparición forzada pero no necesariamente se habla de los exilios ¿no? porque eso también es asumir una responsabilidad de un estado que obliga a salir a los ciudadanos a otros puntos del continente entonces eso también es interesante como desde la memoria del poder y desde abajo ¿no? se maneja el tema del exilio porque se incorporan a estos discursos ahorita que estaba diciendo Laura esto me acordé de una bueno de una de una cuestión de un elemento que me dio alguna vez mucha risa ¿no? se dice que muchos exiliados del cono sur en los 70's fueron a vivir a la Villa Olímpica ¿no? a lo que fue este complejo de departamentos de desarrollo de la Villa Olímpica ¿no? y que entonces ya no se llamó la Villa Olímpica se llamaba la Villa Olímpica muy bueno pues amigos acaban de ver un despliegue justamente de cómo se hace el trabajo de pensar estos temas de cómo se piensan los exilios precisamente mi provocación era para dar pie a esto que es lo que les vamos a presentar y que es lo que están trabajando actualmente y es el evento que van a tener o sea este gran esfuerzo de recuperar otros exilios de los que no se ha hablado otros exilios que apenas están considerándose como tales como decía la doctora Laura entonces para que vean amigos la historia se escribe día con día y todos los días tenemos nuevos temas de investigación no todo quedó atrás así que pues eso era mi pregunta insidiosa para que vean sobre este mismo esfuerzo cómo es que ahora podemos recuperar esas memorias oye amiga pues ya que los tenemos picados hagamos formalmente la invitación pero por supuesto permítame un segundo así que para que vean por qué teníamos el banner arriba queremos invitarlos a las octavas jornadas internacionales del exilio iberoamericano que van a ser celebradas en Argentina este año como ya comentaban los doctores Laura y Francisco antes han hecho ya sus ediciones prácticamente ininterrumpidas sobre los exilios las jornadas internacionales del exilio que ahí he estado yo de metiche transmitiendo en más de una ocasión que ahí también aparte de las publicaciones se pueden ir al Facebook del CIALC y ahí están las grabaciones si en algún momento les interesa verlo así que pues para hacerles la formal invitación yo quisiera que nuestros invitados nos contaran de qué va cuándo se va a celebrar cuéntenos todo el chisme al respecto bueno pues estaremos en la Cancillería Argentina que muy amablemente nos ha es parte de los organizadores o de los que están apoyando este evento en el Auditorio Manuel Belgrano que está en la zona de la zona de Buenos Aires estará será iniciarán el día 26 al 28 de octubre estaremos pues evidentemente está participando son convocadas por el CIALC de la UNAM por el acervo histórico diplomático de la Cancillería Mexicana con el apoyo de la Embajada de México en Argentina con la Embajada de Argentina en México con el archivo de la Cancillería Argentina por supuesto y con Claxo quien también muy amablemente estará con nosotros apoyando en la discusión y en otros eventos bueno pues estas jornadas lo que tratamos es de recuperar todas estas de todos estos temas que hemos estado hablando y que va a haber diferentes mesas temáticas que estaremos trabajando por ejemplo los exilios chilenos los exilios argentinos los exilios andinos digamos una mesa sobre exilio iberoamericano en que se incluye Colombia Cuba México España en este en este gran marco o macro de exiliados también tenemos una mesa dedicada a los archivos y a las fuentes precisamente para que todos conozcan cuáles son las posibilidades de poder seguir estudiando que podemos encontrar en esos archivos que podemos de alguna forma preguntarnos en la prensa en los en los expedientes que hay se presentarán dos colecciones digitales que están que estarán disponibles desde la página del acervo histórico diplomático que tienen que ver con las colecciones digitales de asilo américa del sur y la colección digital el exilio español en américa latina habrá dos presentaciones editoriales por supuesto como ya se ha comentado o Francisco ya nos enseñó una de ellas de cuadernos americanos que son en el marco de los 80 años de la revista y de los exilios iberoamericanos de este libro que también ya nos platicó sobre redes de los exilios iberoamericanos y bueno pues estas dos grandes conferencias magistrales donde nos acompañará el ministro de defensa argentino Jorge Tallana quien fue exiliado en su momento y Luis Mayra un exilio exiliado que hoy día es político diplomático y académico en Chile y bueno pues ellos un poco platicarán sobre su experiencia sobre lo que esto se ha significado en el tema de los exilios o en el caso argentino y en el caso chileno que impacto han tenido pues tanto de manera personal como de manera un poco más desde lo académico como se ha mirado estos temas y creo que es importante mencionarlo y creo que es un esfuerzo importante a partir de todo porque bueno el Cial siempre las ha convocado es octava edición pero lo cierto es que entre más va avanzando las jornadas pues van teniendo mucho más instituciones que están interesadas en participar y creo que ese es un punto fundamental a destacar y hoy que día Argentina será pues el anfitrión que reciba estas jornadas en estos contextos que son importantes políticos que se están dando en nuestro continente entonces ahí está la invitación las redes sociales por las que se va a transmitir es por el archivo de la Cancillería Argentina será retransmitido por el Cial evidentemente por el acervo histórico por Claxo para que pues podamos llegar a más público y puedan conocer pues a estas a los múltiples actores que están en esta historia que se sigue escribiendo como ustedes bien lo señalan y creo que sí es importante que incluso pues sigan las redes las transmisiones y quienes asistan hay una hoja de registro ¿no? de manera presencial todo porque bueno ya saben que hay que dar constancias para los sobre todo para los estudiantes ¿no? la idea es que los jóvenes también se acerquen a estas temáticas a su público en general y precisamente bueno pues ahí tenemos una liga de registro para que puedan inscribirse no tiene ningún costo es gratuito por supuesto y pues nada ahí está la invitación del 26 al 28 de octubre estaremos allá en Buenos Aires Argentina excelente yo me quiero tomar la atribución de pedirles si podemos compartir también las transmisiones a través de nuestra página de Facebook de Señora Historia claro que sí bienvenida sea bueno entonces ya sumamos a Señora Historia también síganos por Señora Historia en sus redes sociales y además son estupendo para todos los potenciales exiliólogos ya saben a quién escribirles ya saben a dónde acercarse ya saben dónde preguntar ya saben a dónde asistir qué ver están las jornadas que organizan que organizan para que se vayan acercando a donde tienen que ir preguntando y hacer sus investigaciones gracias ya saben quién les puede dirigir la tesis muchachos aquí están aprovechen que no necesitan ir hasta Argentina si no pueden lo pueden ver por redes sociales y nada más no olvidar que en el 2023 se cumplen 50 años del golpe Allende entonces va a ser muy interesante también va a haber un boom sobre el exilio chileno segurísimo yo no sé quién se va a querer sumar ¿verdad? no sé quién que le interesan temas de Chile ahí me tendrán de colada espero perfecto muy bien yo creo que nada más para cerrar rápidamente yo creo que América Latina está viviendo un momento muy interesante tiene que ver con estos proyectos estos gobiernos ya más bien de tinte progresista y estos esta recuperación de la memoria de procesos exiliares de dictaduras yo creo que están cobrando mucho sentido en Colombia está Gustavo Petro en Perú está Pedro Castillo en Honduras está Xiomara Castro es Xiomara ¿verdad? Xiomara Castro en Argentina está Alberto Fernández en Chile está Gabriel Boric en Brasil es casi muy probable que gane Lula próximamente es decir yo creo que esto también de alguna manera como dicen se alinean las estrellas para estos temas qué buen momento para estar vivos amigos pero pero no olvidemos que también se tienen que estudiar los exilios de derecha es decir también hubo exiliados de proyectos derechistas por ejemplo en el caso de Guatemala cuando cuando derrocan a Jorge Ubico los ubiquistas llegan a México que es un tema de nuestro amigo Juan Carlos Juan Carlos Vázquez que también son temas que están allí es decir hay mucho hay mucho por hacer y no nos va a alcanzar la vida es un universo entero trabajar estos temas así es pues por lo pronto yo que hago otras cosas me pongo a metichear en sus textos ya sé dónde encontrarlos ya sé que me meto en la página del Ciel que ya en SRE puedo descargar entonces muy bien voy a hacer una reseña para la Universidad de Guadalajara se lo voy a agradecer encarecido yo encantada pero será una reseña de no especialista de así como de no importa excelente 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 muy bien para letras históricas yo le envío un libro yo le envío uno de los libros dígame la dirección en mi postal y se lo envió físicamente y sería maravilloso de verdad no sabe cómo le agradezco la deferencia Alejandra muchas gracias yo encantada y de todo corazón y con toda la atención del mundo encantada nosotras bien emocionadas yo más que emocionada ya los quiero leer también a la doctora Laura Moreno realmente van a encantar los textos de ambos yo porque pues ay me la paso de metiche muy bien muy bien pues los voy a presumir a mis alumnos los voy a invitar también a ver qué tal este y pues bueno amiga yo te suma seguramente el agradecimiento nos sentimos muy honradas muy agradecidas porque compartieron con nosotros un poquito de las ojeras que les ha costado mucho estar investigando durante tantos años agradecemos mucho su generosidad muchas gracias a ambas Silvia Alejandra gracias Silvia nuevamente gracias Silvia gracias Alejandra y muchas felicidades por este enorme esfuerzo que hacen de difusión de la historia que tanta falta hace muchas felicitaciones de verdad y que siga más la señora historia muchas gracias pues ya los consideramos amigos de la señora historia en su espacio nos honren con su presencia de verdad amigos es complicado tener especialistas de este tamaño en proyectos de divulgación así que para nosotras es un honor tremendo contar con su presencia creo que el agradecimiento de nuestra parte es infinito que nos hayan aceptado la invitación que compartan su tiempo sus conocimientos con nosotras con nuestros amigos que nos ven a través de la transmisión y pues ya saben amigos vayan a ver las jornadas del exilio iberoamericano saben dónde encontrar los textos y pues amiga algo más antes de ir a nuestro no pues que que agregaremos el programa igual a nuestras redes para que sepan cuándo y a qué hora si están interesados solo en una ponencia y si quieren ser exiliólogos también ya saben a dónde acercarse exactamente muy bien muy brevemente pasaremos a nuestros avisos parroquiales que como ustedes saben es que nosotras tenemos redes sociales tenemos instagram nos encuentran como arroba cenora historia porque ahí no hay ñ en facebook y en youtube nos encuentran como señora historia ahí les avisamos oportunamente sobre nuestros días y temas de transmisión les recordamos también como segundo aviso que nosotros tenemos un libro de texto si lo llegan a ver por ahí cómprenlo por favor qué bárbara no ya pronto vamos a estar vamos a estar nos invitó Elina a participar en historia para quién Silvia va a presentar perdón Elina Silvia va a participar presentando el proyecto de la señora historia yo voy a hablar de historia y mujeres así es amigos ya les habíamos dicho nuestros programas anteriores Ale va a estar el 19 de octubre yo el 26 de octubre en este evento que se llama Historia para Quién organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México les dejamos ya toda la información en nuestra página de Facebook si gustan consultarla y esperamos contar con su presencia cualquier comentario cualquier tema que nos quieran sugerir en nuestras redes sociales los leemos con mucho gusto pues creo que sería todo ¿verdad amiga? sí solo hay una más pero me invitaron a una entrevista de radio pero luego les digo porque ya se me olvidó todavía para Dios mío pero bueno no me invito a la vida por nuestras redes entonces ahí les avisamos pues únicamente nos queda agradecerles a nuestros invitados el día de hoy agradecerles a ustedes que nos han visto este día y pues nosotras nos despedimos no sin antes recordarles que la historia no es pasado está pasando nos vemos en nuestra siguiente emisión gracias por acompañarnos síguenos e interactúa con nosotros en Facebook y en YouTube queremos escucharte los esperamos la próxima semana en la siguiente entrega de Señora Historia hasta pronto hasta pronto